El último bloque de la mañana de 17, 9 más, te prometimos que teníamos para el final una entrevista muy especial. Se lo vamos a presentar a Tommy, Tommy. Acá está Tommy. Mirá, si querés darte vuelta, ahí está, para que te vea la gente, muy bien. Bueno, ¿de qué se trata? Le vamos a dar la bienvenida a Jimena y a Mónica. Ellos son proteccionistas de animalitos, trabajan de manera independiente. ¿Y a qué se dedican? ¿Cuál es el objetivo principal? Para mejorar la calidad de vida a perritos como Tommy que han tenido o bien una deformación congénita o bien han tenido algún accidente que les ha, lamentablemente, generado una discapacidad motora, como pueden ver en este caso. Así que vamos a ver y conocer cuál es el trabajo que realizan Mónica, Jimena. Buen día y bienvenidas. Hola, buen día, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Bueno, comentenle a la gente, por favor, cuál es su trabajo, cómo comenzaron con esta iniciativa. Bueno, yo soy nuevita en esto. Empecé por Facebook, ahí me conecté y ahí me empezó a gustar el tema de ayudar a los perritos y qué sé yo. Y yo tengo un perrito discapacitado también que no lo pude traer, se llama Bobby. A él lo rescaté el año pasado, en julio, en el barrio Bárcena. Y con dueños irresponsables, por supuesto, y lo lastimaron. Y quedó lastimadito y quedó así. Ahora él usa también la sillita. Claro, no podía caminar, entonces. No podía caminar. De ahí el interés tuyo por poder y querer ayudar. Por poder aprender. Ajá. Bueno, lo cierto es que se capacitaron en esto de cómo mejorar la calidad de vida de animales que pasan por estas situaciones. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿En qué consistió? Gracias a Sebastián y a Raúl, que nos contactaron. Ellos dieron la capacitación en Perico y ahí, bueno, aprendimos y le mejoró notablemente la calidad de vida a ellos. Por el momento, ¿son ustedes dos las que aprendieron a hacer este tipo de sillitas para los perros? ¿O también hay otra gente que está por detrás? Somos varios chicos que estamos haciendo y, bueno, algunos no pudieron venir y solo venimos nosotros nomás. Bien. ¿Cuántas personas son las que se capacitaron? Muchos. Como 20, ponele. Pero ahora vamos a hacer otro curso. Bien. El 7 de julio. El 7 de julio. 7 de julio, bien. Y para que la gente sepa, ¿en qué consiste la silla de rueda? ¿De qué está hecha y en qué consiste? De caño de PVC, ruedita en desuso, de coche o de lo que fuere, y coditos y todo lo que se ve ahí. Jimena, Mónica, ¿nos quieren contar la historia particular, que lo estábamos viendo en imagen, de Tommy? ¿Cómo fue que lo encontraron? ¿Qué fue lo que le pasó? A ver, el Tommy de mi perrito. Yo a él me la habían regalado a mí, bueno, hace dos meses más o menos. Bueno, se me perdió un día y después un día he llegado y le encontré ya así. Y ya no podía caminar, no podía hacer nada, así que estaba como dos meses, estaba así. Y después justo, como decía Moni, que viene Faye, porque mi marido justo encontró el Faye, yo andaba buscando, andaba preguntando para hacer un carrito así como eso. Y justo le encontré el Faye de Raúl y bueno, fui a la capacitación acá de Perico. ¿A Tommy lo atropellaron? Lo atropellaron o me lo pegaron, pero así lo encontré ya. Bueno, cuando vos lo encontrás a Tommy de vuelta, ¿cuál era el inconveniente que tenía? Ya no podía caminar, había perdido movilidad, digamos, las patas de atrás. Todas las pionitas de atrás había perdido movilidad, tenía hinchado la patita, toda esa cosa, y ya se le había levantado un nudito a la parte de la espalda. Bueno, ¿qué hiciste en ese momento? ¿A quién recurriste? En ese momento no recorrí a nadie porque tampoco no tengo los medios necesarios para recorrir, así que tampoco no lo pude llevar a la veterinaria porque tampoco lo tengo, ¿viste? Así que no lo llevé. Y así que le tuve que, así nomás, le tuve que curarlo así nomás. Y bueno, hasta que le hice el carrito, y bueno, ahora que tiene el carrito, ahora ya puede caminar, puede salir afuera. ¿Fue rápida, Jimena, la adaptación al carrito o le costó un poco adaptarse? No, le costó un poquito, pero ahora ya se está acostumbrando un poco. ¿Hace cuánto que está así? Dos meses, dos meses y medio más o menos que está así ya. Dos meses y medio. ¿Has notado cambios significativos en Tommy desde que ha ocurrido el accidente hasta que le pudiste incorporar? Las patitas, sí, porque la patita lo tenía, lo tiene calentita la patita, o sea que él, si yo le hago un tratamiento, él puede volver a caminar, creería yo, porque se tiene movilidad la patita un poquito, pero igual se ramea, se ramea mucho. Bueno, esto es lo que hacen ustedes entonces día a día, trabajan en mejorar la calidad de vida, bueno, en este caso son sus perritos personales, digamos, pero también se dedican a trabajar con perros abandonados. Sí, en mi caso sí, o a darle de comer a los perritos que están en la calle, se hace lo que se puede, porque todos podemos colaborar, solo hay que tener la voluntad, no hace falta pertenecer a ninguna protectora, solo ser y actuar. ¿Por el momento han podido hacer la sillita para los perritos a sus perros personales, o también han ayudado a otros perros particulares? Estamos en eso, este es Bobby, él lo tengo desde los dos meses y medio, como le decía, y así él mejoró mucho su calidad de vida. A partir de que él está ahora con su silla, se lo ve un perro más feliz. Qué suerte, qué lindo. Y la gente que quiera contactarse con ustedes, ¿cómo puede hacerlo? Digo, para que capaciten o si no, para pedirle su ayuda, ¿no? Porque seguramente hay muchas personas que tienen su perrito sin poder caminar, y aquí está, hay una gran solución, ¿no? Y le cambia la vida, como ustedes decían recién. Que me contacten por el Facebook, yo estoy como Moni Smerbach. Es difícil, me apellido. ¿Cómo se escribe, claro, para que la gente...? Se delentrea S-C-H-M-E-R-B larga A-C-H. Smerbach. Lo vamos a compartir de igual manera, vamos a compartirlo en las redes sociales, desde 7 a 9 y más, también para que tengan de allí difusión. Jimena, Mónica, le agradecemos muchísimo la visita, felicitamos por la tarea que se realiza, porque lo realizan realmente por vocación y con mucho amor a los perritos. Y aparte, repetimos, es algo que le puede cambiar la vida a los perritos, y es bueno que no solo la gente interesada se capacite, sino que también puedas contactarlas para, ¿por qué no?, ayudar a cualquier perrito, ¿no? Sí, así es. Gracias por haber venido, gracias por habernos pasado el día. La tarea de Tommy, que debe ser de uno de los casos de los que han atendido y los que hoy, seguramente con su tarea voluntaria, porque es así, han mejorado la calidad de vida de muchos perritos que por algún motivo habrán perdido alguna movilidad. Gracias. A usted. Gracias a usted. Le presentamos entonces la tarea de Jimena y Mónica. Ellas son proteccionistas de animales, él es Tommy, y también vino a contarnos parte de su historia, hoy con una calidad de vida elevada, gracias al trabajo, la atención y el cariño que les han brindado. Se capacitaron y pueden hacer sellitas para perros y así mejorarles la calidad de vida. Llegamos a las 9 de la mañana con 3 Minutos Títulos.